Haber realizado en el año 2013 una solicitud a Vanessa Rosales, quien fungía como presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias, le costó su aspiración de llegar nuevamente al Congreso al verde y blanco. Ahora más tarde de trascender la información, el candidato a la presidencia, Antonio Álvarez de Santi, tuvo una reunión con el aspirante y acordaron su separación mientras continúan las investigaciones. En la situación actual que tenemos en el país y en la dificultad que se está teniendo en el mundo político en donde debemos de alguna manera ser muy estrictos en todas las actuaciones que vamos teniendo, a pesar de que no existe una sanción directa para don Víctor por parte de la Procuraduría de la Ética, la forma en que los hechos han sido estudiados y analizados en esa misma resolución me inclinan por pedirle a don Víctor que mejor renuncie a su candidatura para el primer puesto de diputados por la provincia de Heredia. Debo reconocerlo, sí le escribí a doña Vanessa pidiéndole el favor de que estudiara el proceso de licitación que se estaba ya no a cabo donde este señor con años se sentía, como se sentía más bien que estaba siendo perjudicado. Nunca le pedí a doña Vanessa que le adjudicara ni que le ayudara absolutamente a nada. Pero en aras de la transparencia y en aras de no perjudicar la campaña de nuestro candidato don Antonio Álvarez y de mi partido, el Partido de Liberación Nacional, el partido en el que nací y he crecido y que he logrado llegar a la asamblea legislativa a servirle a la patria, he decidido poner a disposición de don Antonio Álvarez mi candidatura. Ahora la papeleta del Partido de Liberación Nacional por Heredia será encabezada por Ana Lucía Delgado, quien antes estaba en el segundo lugar. Al segundo lugar asciende Jorge Fonseca y al tercero Diana Jiménez.